R15 Una escopeta en la mano, llevo varios trofeos conmigo En la vida he tenido rivales, que compiten conmigo en el giro Y he ganado primeros lugares, con los que se la rifan conmigo R15 es mi apodo señores, porque a mi no me tiembla la mano Y mis armas no más yo las uso, no las presto a ningún extraño Mi vitrina repleta de premios, de medallas de muy alto rango He paseado mil armas conmigo, en la troca que traigo a mi mando Pero ni una como mi R15, como ya se los he demostrado R15 me apodan señores, porque a mi no me tiembla la mano Y mis armas no más yo las uso, no las presto a ningún extraño Mi vitrina repleta de premios, de medallas de muy alto rango